Es para nosotros un honor que nos tome en cuenta el periódico El Debate para ser parte de un grupo de sinaloenses que tenemos mucha interacción en redes sociales como en Facebook y que ustedes hayan hecho un sondeo y que aparezcamos entre los principales 5 o 10 personajes con mayor interacción en redes sociales todo eso es gracias al trabajo de un gran equipo que estamos conformados en el PRI y sobre todo de muchos amigos y alianzas que tenemos para poder comunicar, sobre todo decirle a la gente que no están solos, que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir llevando este tipo de apoyos en la medida de las posibilidades y sobre todo con el apoyo de la sociedad que es lo más importante ¿Cómo me siento por ser uno de los candidatiables a la gobernatura para el año 2021? Decirte que me siento bien me siento con emoción me siento como reto como una potencial oportunidad por ahí en búsqueda de tener la oportunidad de buscar haga la redundancia la oportunidad de encabezar este gran estado que es Sinaloa Para nosotros estos no son tiempos electorales nosotros no estamos trabajando para el 2021 estamos trabajando concentrados al 100% en nuestra tarea legislativa tratando de dar los mejores resultados trabajando eso sí muy fuerte cerca de la gente y si este trabajo genera alguna posibilidad hacia el futuro pues ya en su tiempo lo veremos ahorita necesitamos todos juntos de manera solidaria enfocar nuestros esfuerzos a salir adelante de esta crisis de salud que se nos está presentando y sin duda la económica que es la que viene miles de familias sinaloenses van a ver afectados sus ingresos y su economía familiar precisamente producto de las consecuencias de este coronavirus por lo mismo estaremos todo lo que resta del año enfocados en ello y ya veremos el próximo lo que se avecine es momento ahorita de concentrarnos en lo que nos atañe lo que nos aflige como ciudadanos que es las consecuencias de salud y económicas y luego ver qué vamos a decidir con respecto a 2021 a través de las redes sociales a través de facebook en particular pues lo que yo hago es comunicar el trabajo legislativo que estoy haciendo le doy un uso muy institucional a mi página informar para mí es la tarea principal que debo estar comunicando en mis redes sociales claro también a veces pues puedo comunicar lo hago de hecho algunas actividades que me gusta realizar más allá de las institucionales como la lectura como trabajo de jardinería la admiración que tengo hacia la naturaleza en fin muchas cosas que me gusta que la gente sepa de mí como persona pero principalmente el uso es un uso institucional para informarle a la gente de lo que estamos haciendo en el senado de la república es el uso principal de mis redes sociales yo creo que a pesar de que tengo un poco más de 50 mil seguidores no me parece que sea una desventaja porque este es solo un medio nunca hay que perder de vista que la comunicación presencial personalizada con la ciudadanía a la que nosotros representamos hoy todo aquel político que quiera ganar una elección le tiene que apostar al trabajo de tierra así como también al trabajo en lo que tiene que ver las redes sociales ¿por qué tanto like? bueno debo de decir que ahí me sigue mucha gente por razones obvias yo fui rector de la universidad autónoma de Sinaloa fui diputado local todos los días trabajamos de manera muy cercana con la ciudadanía y nos sigue mucha gente pero para mí lo más importante todavía que los like para mí lo más importante son las interacciones también es el trabajo de tierra y cuando uno combina ese trabajo de tierra junto con el trabajo en las redes esto es dinamita pura para que haya un impacto muy fuerte en la comunicación con la gente creo que esa es parte del éxito que nosotros tenemos como proyecto y también como Héctor Melesio Cuen Ojeda puedo decir tranquilamente que 22 años que tengo yo participando vamos a decirlo en cuestiones de partido cuestiones electorales he sido cuatro veces candidato de mayoría dos veces a diputado federal alcalde y a senador el 2012 también y pues me siento yo contento de alguna manera que en mi distrito en mi región en mi estado pues sepan que de alguna manera existimos y nos vean con alguna posibilidad de de poder ser unos dignos representantes de la gente y la gente que que te tome en cuenta para considerarte una posibilidad electoral ahorita mañana o después pues se les aprecia definitivamente pues para los que hemos estado en esto de tiempo completo pues es algo muy halagador generalmente yo lo que hago pues subo mucho de mi trabajo y de lo que ando haciendo yo dije que quería ser pues un buen empleado de los ciudadanos en el senado y creo que una buena manera de hacer es mantenerlos al tanto de lo que estamos haciendo tanto de lo que subimos al senado de las propuestas de las participaciones en tribuna pero también de los distintos temas de lo que están pensando incluso algo de mi vida familiar que sepan pues quién es su empleado que impulsamos que escuchamos que llevamos ser su voz allá y bueno esta herramienta te permite eso sin embargo lo que sé es que mi cuenta cada vez ha venido incrementándose cada vez más es una herramienta que cada vez utilizamos más y sobre todo de mi parte no la uso únicamente para hacer publicaciones sino más que nada para interactuar mucho con la gente para 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 leer las opiniones respondo o contesten entonces le da mucho dinamismo pues sobre todo a mí me sirve mucho en este sentido que se ha venido que se ha venido